Hola y bienvenidos a fans de ReveGames, soy el Veto y estamos aquí en Final Fantasy 6, episodio 22 Continuando, donde lo dejamos y hoy vamos a hacer un par de cosillas que confieso que, eh, mira ¡Ah! ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¡Ah! Se ha muerto alguien No sé qué es eso, pero da miedo ¡Ostras! ¿Qué es eso? Un bicho, vale, no pasa nada A ver, nos hemos puesto muy nerviosos de pronto Un boss, no pasa nada, no pasa nada ¡Sí, hombre! Pues venga, hace muerte todo el rato Mientras no se muera Aero Ah, va a matar a Celes Sí, verdad ¡Uh! Ha quitado un montón Sí, quiero que Sabine siga pegando, si no ¡Oh! Se ha ido No me tranquiliza nada esto Bueno Bueno, o sea, de pronto me puede parecer un bicho Vale He mirado y efectivamente hay una cosa que yo había pensado pero no había puesto en práctica Porque no soy tan guay Que es que efectivamente puedes Ah, Celes, no Que lo haga Que lo haga Loc Efectivamente puedes dejar que te coma Entonces hay que dejar que el bicho te coma Entonces tenemos que matar al... Si nos vuelve a parecer bichoso hay que matarle en... Vale, pues vamos a simplemente defender No lo puedo robar No hay que matarlo Hay que defenderse porque Lo que va a pasar es que aunque nos haga gravedad y todo esto y nos baje la vida No nos puede matar porque todos sus ataques son para tragarnos Para inmovilizarnos y luego tragarnos Entonces nos va a tragar a todos Y dentro hay una mazmorra Lo he estado pensando pero... Bueno O sea, nos irá comiendo uno a uno Y dentro pues... Mazmorra Claro es que lo había pensado pero... No me dejaba... No me llegaba a... Lo he buscado Y también he buscado cosas Como por ejemplo Donde está sombra No sé si lo he dicho pero... Lo veremos cuando... Cuando tal iremos a por sombra Shadow, perdón Ala Ja ja Te tienes que dejar, eh Si no es que simplemente lo revientas Ahí se sale Ah... Me salgo, ¿verdad? Ah, vale, bueno Ahora lo vamos a repetir No es culpa mía Pero bueno Algún día robaré algo Había dos opciones Arriba, abajo Y cogí a la que no era El caso es que por dentro Es un bicho de roca Entonces no sé yo Oh Me ha visto Me ha visto Y me ha tirado Eterturbo Chaqueta roja Hay bichos dentro No, no quería Bueno, vale Ah, son súper fuertes No creo porque el bicho No era fuerte Oye, 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 oye Oye, 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 oye Oye Me matarán Fulgor Fulgor en tu boca Oh, está vivo Me ha hecho invisible No es algo bueno para él Jolinceles Menudos bracamartes Ay, me ha hecho invisible No sé qué estado es Ah, vale, ya existo Vale Porque esta musiquita tan Chicharachera Vale, no me puede pillar El tío este, ¿no? Porque no ¿Por qué? Coraza de Genji Tendremos que ir a una buena tienda de armaduras A ver qué armaduras tenemos y tal Yo como lo voy a optimizar Ah, no Bastante gracioso Qué bichos Bueno, esos son repetidos Jolín Celes, qué bruta eres Me han venenado Me han venenado ¿Me ha quitado el turno? Venga, log Sube nivel Hombre, si posible Le perecía a este señor También te digo Ah Oh Vale Pincel mágico Uh, para chica Eh Si bueno Quiero que me pase Es que no Supongo que es al azar, ¿no? Supongo que simplemente Va a la izquierda, derecha, al azar Oh, vamos Vamos Nah Maldita sea Tienes que pillarlo Vamos Vamos Bigote falso What? ¿Qué? Cambia el comando dibujo Por el comando dominio Wow Esto es para la chica Tiene que molar A ver cómo lo hacemos Ah Ah Ah, ah, ah Sin miedo Sin miedo Uf Me ha dado miedo Me ha dado miedo ¿De qué viene todo esto? En el centro En el interior De un gusano No, no Quería hacer defensa Tampoco quería hacer esto En realidad Quería hacer la otra La del aire Pero vaya Que da igual Oh Vale, aquí un dragón De estos seguro Tampoco he mirado En algún momento miraré Dónde están los Todos los dragones Y los iré buscando A ver Es que de momento Todavía me quedan sitios A los que no he ido Entonces Como si era Torre de Kefka Por ejemplo Pero es que Esa es la manmorra final Ahí tendría Haber guardado Otro Me lo estaba imaginando Como se supone Que tengo que predecir Dónde cae Dónde no Capa de céfiro Vale Frente al cofre No cae Ah Anillo paladín Vale Veo el sitio Donde no Aquí Que estoy a salvo No, espera Aquí Uf En los dos Vale Veo el sitio Pero, o sea No veo el sitio Voy a esperarme Vale, sé delante del cofre Ah no No es delante del cofre Delante del cofre te matan Es al lado Izquierda del cofre Molinillo Oh No es muerte, ¿no? No puedes estar hablando En serio No puedes estar hablando En serio En serio Bueno, pero acabo de guardar ¿Cómo pillo el molinillo Entonces? ¿Cómo pillo el molinillo? Ah, con el La reliquia esta Que te ha dado prisa ¿No? Vale Vamos a intentar con eso No sé qué hacer el molinillo Pero yo lo quiero Vale, era aquí Sí Vale A ver, voy a intentarlo Va Pero si voy a poner el molinillo Y volver aquí, ¿eh? Ah, no Me puedo equipar objetos Ahora No me deja Pues pasamos 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 Ah, pues aquí puedo, ¿no? Aquí sí que me dará tiempo Creo que sí Vámonos Uh Qué justo he ido Me ha sobrado bastante Pero bueno Lo justo Lo justo Jolín La mazmorita, ¿eh? WTF Nada de esto te he sentido Hmm Ahí te caerá algo ¿Vos? Vos, seguramente Oh Un hombre de animativo vestimenta O quizá una mujer Quizá no te siquiera sea humano Gogo ¡Eh! Este no es el que Este en el Final Fantasy V No es el que te da la Me llamo Gogo Y soy maestro De la mímica Hacía mucho Mucho tiempo Que nadie se pasaba Por aquí He pasado tantos años De inactividad Que quizá Deba imitaros Ahora que puedo Pero decidme ¿De dónde venís? Ajá Entonces queréis hablar al mundo Lo he desbloqueado En la tripa de la bestia Por lo tanto Supongo que yo también Debería salvarlo Vamos Repetiré cada movimiento Que hagáis No fastidies Este es el típico que O sea Suavidad consiste en repetir Vale, pero quiero Quiero aquello Ahora sí que puedo Antes no me he dejado Escudo electro Alguien tenía Teleportar aquí No Alguien tiene que tenerla Así está Ah, bueno Ok, ok Ok, ok Pues Ah, vaya hombre Ah Sí, vale No hace falta volver ahí Así que Por cierto ¿Quiénes eran los que estaban? No dejándome O sea Los que si me veían Me pegaban ¿Quiénes eran? Uh Ahora lo que empieza a hacer dañito Le ha cogido gustillo A la A la A la Excalibur A Ragnarok Perdón Ah, también podemos buscar El bicho de la roja ese Por un momento Vamos al coliseo Vamos a guardar Que no me acuerdo Si aquí No voy a coger El mímico Porque no me mola 400 Y aquí me pongo Supongo que Terra Debería ser O sea Quiero derrotar a la sombra Nada más Vale, espera Que tengo apuntado A ver si me acuerdo Que arma era A ver Es una de las katanas Estas Ichigeki ¿Esta? Si, esta era la Ichigeki Si, ahí está la sombra Venga, a ver si podemos Me pega con las manos Pues te vamos a reventar, chaval ¿No atacas, Terra? No puedo hacer nada yo, eh Oh Oh, lo siento ¿Qué haces aquí? Lo único que sé hacer Luchar ¿Por qué no vienes con nosotros? Quizás deba Está bien Es hora de cambiar Estas arenas Por el cruel campo de batalla Que tan acostumbrado Estaba a pisar Y ya está Tenemos la sombra Lo he bloqueado Aguanta, anciano Eh 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 Bueno, ¿y ahora qué? Es que ese bicho Es que ese bicho era inmatable Me hacía esto y se iba Qué asco No hay ningún objeto Oh Mira, ese cambia Sí, hombre Confirmamos que es quizá el Hechizo meteo más guay De De Toda la saga No me hacen nada Tú Toma Consigues molinillo Ah, pero Podemos Es que claro Aquí cualquier mierda Puede darte cualquier mierda Félixir Ah, pero es que no quiero Bueno, da igual Supongo que voy a perder Algo es que simplemente pierdes O sea, sé que hay una lista Una lista que te pone Lo que tienes que dar Para que te salga Lo que quieres ¿Qué pasa si doy la Traje Mía Bufanda nieve Venga, va Voy a dar cosas raras Sí, hombre Toma Se queda muerta, ¿no? Sí Un poco feo esto Lo que me ha pasado, eh Vale, con el traje vegino Me da la bufanda nieve A lo mejor Ah, a lo mejor Se doy el escudo Este maldito Bueno, pero es que Cuando das una cosa Si ganas el combate La pierdes O sea, eso También estoy poniendo Terra porque es la más fuerte Pero Podría poner a Celes Tengo la Ragnarok Por aquí No porque la tiene equipada Alguien, ¿verdad? Sí, supongo que la tiene equipada Que pasa si doy la Ragnarok Vas a probarlo Me da miedo, la verdad Perderla Por nada Me da nada Ah, mira Te dice que no sabe lo que es Dédalo Toma Vale Bastante Libra en serio Y de 59 Toma ya 7000 Bulnaver al fuego Bulnaver al sacro 7000 Es demasiada Bueno Bueno Lima Ah Puedo matarlo Con 7000 lo mato Vale Lo puedo matar Lo puedo matar Me veo que me va a dar algo guapo Vamos a intentarlo Ragnarok ¿Dónde está? Ahí está No puedo haberla perdido, ¿verdad? No la pierdes, ¿verdad? Hasta ahora no había perdido el objeto No, pues está hablando en serio No está He perdido la Ragnarok No, 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 no Vamos a cargar No, 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 no No, no, no No, no, no No, no, no ¿Cómo salgo de esto? ¿Cómo salgo de este juego? ¿Cómo salgo de este juego? Sin cerrarlo No, 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 no Hombre Estaríamos frescos Vale Puedo matarlo Pero tengo que cargar cada vez Porque si fallo la pierdo No sabía yo eso, tío Pensaba que no Es que puedo derrotarle Puedo derrotarle Si fallo la pierdo, tío Vale Puedo Puedo, puedo, puedo Puedo, puedo No la veo, pero Ah, pues no está ordenada Está bien Oh Ancle aérea Pero no quiero esto Si lo matas, lo matas Vaya, hombre Vaya, hombre Como lo he perdido Voy a cargar A ver, vamos a hacerlo bien Log, suelta eso Vale Vale, espera Vamos a guardar Ahora Seguimos 21 minutos de episodio Podemos perder el episodio Haciendo esto Venga Va a ocurrir No No lo intentes evitar Toma Toma No sé qué hace eso Pero no me va a hacer nada ¡Buf! Y de verdad lo pierdo Sí, la pierdes ¿Puedo contra él? Estoy seguro Que sí, que sí, que sí Que lo tengo ya Que lo tengo ya Todo es cuestión De que no haga ese hechizo Me puedo poner Ah, me puedo poner A mí o espejo Me voy a poner a mí o espejo Como total No creo que me caste Images en mí mismo Bueno, vale Bueno, era algo Que podía pasar La primera vez Le he dejado tocadísimo Ahí voy a parar Eh ¿Cuál era el del espejo? ¡Jo! Con este he ganado, ¿no? Ahí el espejo No se iba a funcionar Yo confío Yo tengo mucha fe No Ah, aterrano Me he equivocado Terrano A ver si no me acuerdo De eso Venga, dale Tengo espejo, eh Uy, que sorpresa Vale, ese Supongo que ese no puede Vale, supongo que ese ocurre Sí o sí Imposible hacer esto Sin resetear, eh Que sí, ¿no? Que yo de aquí no me voy sin Sino que se supone Que me da la Ragnarok Algo bueno de que ser Si tanto lo escondes Algo bueno de que ser El truco es que haga este hechizo De mierda Ah, perfecto Este hechizo también me mata Por cierto, veo que no Sirve de nada el Lo del espejo Solo si me hace fulgor O así intentarlo un par de veces más Con el espejo Y si no me lo Me quito y pongo el estoy Que mejora la potencia Mágica Bueno, pues pone a Terra Le doy a ir a las espadas Oh, esa es Esa es la que esperaba yo No sé, no le he hecho nada Pero bueno El golpe está ahí Vamos Esta es la buena Oh, toma ya Que me das Iluminadora Que es una espada He perdido a Ragnarok Pero Iluminadora No sé No supongo que A ver Espera, podemos ver así Ah Como si la encuentro Ya está Ah, como la tiene aquí Pa no se ve Espada de engendraria En los cielos Puede conjurar Santus Si me gusta Vale Bueno Dice Celeste Bueno Locke Te consiguió una espada Vale Puente de Genji Y aquí te va El saber Te va 510 de daño Todo bien ¿Qué teníamos aquí? El paradín El huevo El huevo Para subir más de nivel Vale Pues a no ser que siga haciendo estas mierdas Espera Vamos a guardar antes que nada Importante Ah, bueno Ahora tenemos que pillar la sombra Que no le pillaban En esta En este devenido De acontecimientos No le he pillado Con el Ichige aquí ¿No? Seguramente mire A ver Que otras cosas podemos cambiar Para ver Que cosas así guays Ichige Espera que te reviento Toxis Ya habrá funcionado Capa Lo estoy humillando Bastante a este señor También te digo Toxis ¿Tú crees, Locke? Que forma de humillar ¿No? Pues entonces ya tengo todo el equipo Vale Ah Pues vamos a por Vamos a dormir aquí Ya que estamos Vamos a por el dragón De la ópera A ver si Ah A ver, espera Te aconsejo Que no apueste chatarra Si no quieres Asesino tifo de plata Ah, o sea Cuando apuestas cosas Sin valor Sale el bicho ese No es que tenga que derrotarle Es que está hecho Para que te mande a la mierda Pero eso no pierdes el objeto Vale Vale O sea, la cosa es No apostar mierda La cosa es apostar Cosas guays Ah, pues ahí hay mucho lore Podemos ver que es una cosa guay Y suponer que siempre venderla Será mejor que no venderla Puedes vender la espada Artema Pero es que me gusta demasiado Es que a lo mejor me da la espada Megartema O algo así Bueno Vamos a guardar Y ya por fin tenemos Todo el Todo el equipo Ah, vamos a ópera No No, ahí no era O a la casa de subastas Vamos a ir a la casa de subastas Pero a la casa de subastas No salía nada más Volvemos a hacer problemas Por favor con el empresario Vale Hay un dragón Pero este era tochísimo Este me dejó Tiritando La última vez que Hombre, pero fue hace un montón Ah, pero por qué se va el escenario Ah, no se puede Ah, lástima Me gustó un montón esa parte Muchísimo Teoría es la parte que Que hizo que Alex el capo Pensara que los videojuegos Podían ser algo más Que Que simple ¿Dónde estaba? Ahí He entrado en medio de escenario ¿Qué hago? Para empezar Evacuar a todo el mundo Es lo que yo haría ¿Se le podía caer de encima? Ah, pero esto no valía para nada Es entrar desde el otro lado Esto no se empuja ni nada Vale Voy a tener que mirar una guía o algo Porque no se viene bien Sí, podemos ir a la torre Kefka ya Pero seguro me quedan cosas Bueno, ya tenemos a los ocho O sea, podemos ir a la torre Kefka Seguro me he estado dejando 80.000 cosas Puedo farmear un poco Y entonces ya tiramos No puedo ir directamente Si volví me pasa el juego Esta era la idea, ¿no? Venga, a ver si te derroto Hombre No sé yo si es muy Dinosaurio O sea No muy dragón Parece un dinosaurio Lo estoy humillando, ¿verdad? Ah, pero esto a lo mejor No nos matará a todos Oh, tenemos cura más, más ya Chaval, a tu casa Estamos listos para ir a la torre de magos Lázalo más Eh, Santus Para el chimao Quedan cuatro o ocho dragones No se ha vuelto a hablar de una buena Ya está No vas a dar nada Gran berro En cuatro dragones, tío Ha sido media hora Voy a pausar Y voy a mirar a ver Qué podemos hacer Porque también Podemos intentar encontrar Mira, este ha aprendido, Santus Encontrar al calavero ese Pero es que no sé dónde está Sí, voy a mirar una guía A ver Qué podemos hacer Yo quería utilizar un Esto Tan, tan Eso ya vamos a mediar el episodio Dejarlo aquí sería muy No hemos hecho nada Vale, voy a hacer un corte Y ahora vemos Vale, pues hay un par de cosillas Que podemos hacer Y vamos a hacer Eh, una de ellas Y sale bien Casi Todas son secundarias Vamos a hacer ahora Solo secundarias Vale Eh Sí, vale Antes de la torre de los magos Pero la torre de los magos Es bastante Más En teoría es bastante Más avanzada O sea No sé si Necesito más hechizos Ah, por cierto También lo he mirado El escudo Al escudo Hay que llevarlo equipado Así que Sabín A partir de ahora Das un poco de asco Si me pongo el escudo Durante no sé cuántos turnos Eh Acabará Acabará saliendo bien Básicamente Hay que Llevarlo puesto Durante No sé cuántos combates Es una mierda O sea Ahora mismo Sabín va a ser un Un poco Un chustarro Eso se lo voy a quitar Para De nada Eso he puesto antes Se lo voy a quitar Para esto Que vamos a hacer ahora Ah No he guardado Voy a quitar el escudo Lo optimizamos Pero sí Tiene que llevarlo Como No sé No sé cuántos combates Seguidos Eh Puesto Creo que son seguidos No creo que se acumulen Creo que tienen que ser seguidos Pero por eso es fácil Porque puedes irte a cualquier lado Y simplemente farmear Matando gente Entonces a lo mejor Me lo hago Escuchando un podcast Esta misma noche Lo puedo hacer No Y si me vuelvo a librar De escribir Vale Bueno vamos a A Bueno vamos a por idolones Y uno de ellos Es nuestro querido Papá idolón Ah no Así Vámonos Que se consigue Yendo en barco Evidentemente Que más estamos en la zona Que parece la boca del dragón Así que Papá idolón A lo mejor me mata No sé yo Lo puedo intentar un par de veces Antes de Desistir Leviatán No me fastidies ¿Los monstruos marinos existen? Oh no Sea lo que sea Nos están vistiendo Pretende arrastrarnos hasta el fondo A ver que tal Uh empieza duro Uh wow Doloroso Uh no sé que hace Zenix Pero seguramente cosas guays La ha curao Hola tú Oh Hace demasiado daño Demasiados ataques seguidos No sé si eran respuestas A alguno que le he hecho yo Pero Pega demasiado ¿Cuánto le quita esto? Mmm Demasiado Oh sigue vivo Jolín Cuántos hace seguidos Jolín Todo depende de Sabine Al final Estoy por ponerle Buffos con todos Y Y que simplemente Sabine se va echándole Oye 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 Podemos ponerle buffos Escudo Espejo Todo Los demás mueren Y Sabine lo revienta ¿Qué te parece? El truco Lo podemos intentar Vamos a intentarlo Vamos a A A hacer que todo valga En la Envoltura de Sabine Vale Vamos a intentarlo Va Ah y le quiero meter A este el escudo Maldito Maldita sea Vamos a darle un intento Y si no vamos a Otro sitio Que aún nos queda por hacer Fíjate si no miras guías Tío O juegas O juegas 80.000 partidas O miras guías Pero como yo solo voy a hacer una Algo tienes que mirar De hecho Ahora no Si le puedo poner A Sabine Que tiene él Pero muy bien que la cinta Bueno la cinta está mal Pero creo que este bicho No te va a poner Nada de esto Así que le podemos poner Que me proteja Contra algo Mira este Que te mejora la Evasión Y la defensa mágica Bastante además Vamos a intentarlo va La idea es Que todos Protejan a Sabine Y Sabine solo haga la técnica Todos tienen que ponerle Prisa más Freno más Y cosas guays Y Sabine solo tiene que hacer su técnica Esa es la idea Esa es la teoría Porque va Pero este tío va a empezar con un Con un Megameteo de estos Un tsunami Vale Vale a ver A ver A ver A ver Empezamos mal Vale Vale Coraza Vale Prisa más No Mejor freno más Cura más Más Vale Esto ya empieza A hacer un bubo de daño Y ha matado Y ha matado a Celes Porque Sabine no ha atacado Ah Le metió un Le dio meter un cura Con Sabine No estaba atento Jolín Tú De verdad Haceos seguidos Si conseguimos mantener a Terra Echando cura más Y Sabine haciendo esto En teoría Deberíamos ser capaces No sé si el freno ha funcionado El freno más Terras que tiene Lázaro Pero no tiene Lázaro más Entonces no merece la pena ¿Cuánto le quita a Terra? No quiere ser Le quita mucho Estos dos es que aguantan Dale ¿Lo he matado? Uf, no Vale, a ver si el siguiente de Terra Lo cambiamos Vale, no No vamos a cambiar Vas a seguir en la misma teoría Mientras le queden puntos de Baje a Terra Que como tiene lo de que Oh Te fuiste a casita Por el poder de Sabine No está roto Sabine apenas Vale, pues tenemos Otro idolón 10.000 guiles ¿Estáis todos bien? Ja Mira Se ha convertido en Majifita A sostener Majifita Leviathan Bueno Vámonos No me Interesa este sitio Me interesa el otro Vale Pues ahora en teoría Hay otro sitio Otra mazmorra Que no sé bien Si en 20 minutos Me da tiempo a hacerla Pero ya tenemos que hacer Tarde o temprano Así que vamos a ir a ella Por cierto Esto se lo podemos poner a alguien O Todos muertos A ver Tú que estás con quezal Que no es nada Leviathan Inundación 2 Envuelve a niveles Los rivales En una ola gigantesca Sabes que tendría que intentar también Ponerle a este Uno de estos Que ponga El subir de nivel Este fuerza más 2 Entonces cuando sube De nivel Logs Le sube la fuerza Y este sube la vitalidad Que eso también es importante Fuerza más 1 Es que eso no le he hecho Ningún caso Pero Eso también tiene su Su miga Vale Pues si mal no recuerdo Ahora hay que ir Al castillo Este que se enterraba En la arena En un episodio Hacemos muchas cosas Pero porque No me quedaba mucho Para hacer Y pues Ya esto es como Cosas así Ahora Vemos aquí Hacemos una cosilla Vemos aquí Hacemos dos cosillas Vemos aquí Entonces en un episodio De una hora Hacen mucho de esto Y luego Y luego creo ya Que seguiremos A esta de Kefka Porque la de los magos Me da una pereza tremenda Podemos ir Supongo Pero Eso sí que sí Vamos a ponerle a Sabine Esta mierda Y si hace falta Me lo Si hace falta Lo farmearé Con Sabine O Terra Es que Sabine Es más tocho Sabine Se lo aguanta Mejor ¿Verdad Sabine? Esto te lo aguantas Mejor Vale Hay que ir Al Al Castillo de la arena Que no sé dónde es Pero puede estar El bicho calaveras Ese que me atacó Este era? Sí También lo buscaré A ver Cómo le puedo volver a encontrar Vaya hombre Mala suerte Uy que le pasa a Sabine Ay que está en la mierda Que yo pensaba Que estaba en la mierda Un poquito Pero no está en la mierda Un montón Está muy en la mierda Sabine Vale O sea No es tan sencillo Como yo creía No es tan fácil Como yo creía O sea Sí Esto hay que farmearlo Yo paso de De ir así A ningún lado Mira eso Además que tiene las Tiene las armas buenas Bueno Aunque se me reinicie Quítate ese escudo Sabine De momento Quítatelo Ya veremos Si te lo ponemos Ah no Pues esto es doma Esto no me vale No Está en el otro lado Está por aquí Ahora me da miedo Volar En cuanto de un momento Me puede parecer El El Mangurian ese Este Ay nunca lo encontré La primera Otro guardadito Muchos veces entran En que En que Final Fantasy 6 Es el Final Fantasy Sin protagonistas Por esto de que Puedes llegar a quien quieras Al final Pero Ahí Fíjalo Pero al final Siempre hay Algunos que tienen más Más cosas que otros Pues luego yo solo lo cojo Porque me parece el protagonista El primero que pillas El no sé qué No sé cuánto Mira Este estrato es de lo más extraño Tiene que haber algo por esta zona Te tienes aquí Ah Pero no puedo salir Tiene que haber alguna forma de salir Fuck Pero no sé cómo ¿Qué bichos? ¿En serio? A lo mejor por la parte de arriba Me imagino que por aquí No, porque por aquí no hay nada No es nada No es Por aquí Ah, por ahí Madmorra Y aquí hay cositas Aquí hay cositas Aquí hay cositas A tenerle en cuenta ¿Qué le pasa a Celes? Porque tiene Porque tiene fantasías Espera un momento Así me gusta Vale Ponte Alejandro Voy a prender Santos A ver Pendiente Orquilla Aurea Ah, ni el espejo Ah, vale Se lo puso por aquello ¿Qué llevabas tú? El de Paladín Por ejemplo Eter Turbo O Turbo Eter Como lo llaman los Espera que yo toco fe aquí Lo voy a intentar piar todo si puedo Uh, ¿qué es eso? ¡Qué asco! Wow Eh, Loc Ahora sí que Ahora sí que metes Dos caminos Aro al lado Tarot fatídico Tiene pinta Arma para Setzer Esos 5.000 Sí, sí Sube nivel Loc Si la Ragnarok Era la que se suponía Que era la más Tocha Vale Pues por aquí no hay nada más No me quitan nada Uh, ya Se me está quedando Súper pequeña La espada La espada Es Artema Esta, eh Al menos para Loc Vale Por ahí sí que Puede haber algo ¿Cofre o algo? No Solo es Conjunción del mapa Buah Animal Te estás pasando, eh Si ya consigo llevarlo A 1999 Oh, ahí hay un muestro Oh, 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 oh No sé qué es eso Ah, es un Tomberry Sí Sí, hombre Los Tomberries Salen en Algunos juegos Y son bastante Asquerosillos Venga, Loc Venga, Loc Me parece que ese es el problema El golpe ese Ahí está ¿Qué me va a dar? A lo mejor tiene magicita Este también Gladius Espada, ¿no? Es una espada Todavía Gladius Daga bendecida por el poder De aplacar rivales Daga, entonces Para Loc Sí Sí Es de alta Mejor Pero me imagino Que la de eso La puede llevar él Te vas a quedar Así, fíjate Y nos vamos a ver esto A Celes Que como tiene más vida Su pobre le dará Más partido Y ahora por donde salgo Me cachis Wow 5.000 con cada una Bueno, Loc Se ha convertido En el En el DPS Que todos me decíamos Bueno, está un poquitín Bajo de nivel Pero Oh Nada Entonces Que liantes Esta mazmorra ¿No? Ah, no Ah, se me olvida No, también creo Que se depende un poco De la Como es daño Daño sacro Daño sacro Me Que ganas de perder Puntos de magia Vale, hasta luego Sí Se le ha visto super Sobrepasada por Locke No sé dónde estoy yendo Pero parece un buen sitio Este por el que ir Vamos a guardar solamente No estamos mal de vida ni nada Toma Hemos llegado Y este sitio Esto es un flashback Imagino Los experts atacan Movilizad todos los nuestros Aquí tuvo lugar A una batalla hace mil años El señor Odín es todo Cuanto nos queda Se ha recuperado ya de sus heridas Y eso que importa No tenemos alternativa Todo queda en manos de Odín Él tendrá el triunfo en esta batalla final Una ciudad arrasada Durante la guerra de los Magi Que mal queda Ahí Odín Fantatsuken Pero era un humano entonces Se ríe Estoy impresionado Nunca pensé que serías capaz de transformarme en piedra He tenido que cambiar el registro de pronto a transformarme en piedra Cuenta la leyenda que tiempo atrás se desató una batalla ante el Esperodini Un poderoso hechicero El fiero combate tuvo lugar en el gran salón de un castillo Vamos a por él Dale bro Este es el gran salón Uy que es eso Cajas Electrodo No estás roto Estoy viendo el Uy que miedo Cuanto Aguantamos Ojo a esos santos Toma Para que te lo goces Uy Y el otro no ha quitado nada Autolázaro Cura más más Vale Esto fuera Venga que venga Este Y tú que tienes ya ese Ponte al otro Ah no tú ya lo tienes Pues Sí caballo lo sé Sigo en este Esto es llegar al gran salón y ya ¿No? Bueno habrá más castillos Seguramente ahí está Odín Creo que guardaré aquí Y en el siguiente episodio Haré lo del resto del castillo Nos pegamos contra él A ver si lo mata A lo mejor me mata Odín se desintegra Un fragmento de magicita Un fragmento Pero Ah pues no No está ahí Ah no es nada Vaya hombre ¿Qué hace esa cosa ahí? Uh fallaste También el daño De la espada Esta Bueno Supongo que no hace mucho daño Por ser el bicho Lo que es Sí Sube de nivel Para mí ¿Cómo llego ahí? Tú Quiero llegar ahí Maldita sea Que no quitan nada Hombre Esto va a pasar muchas veces Ojalá que sí Locke haciendo esto Y luego el otro Son el mejor Ultra combo De daño Mira se me ha aprendido Inundación Ah no Ha sido Locke Ah ya tenemos a Odín ¡A mi tío! Oh Toma ya También imbécil Yo Buscando la magicita En En la Pensaba que había que luchar Contra Odín Pero veo que no Hay un libro Con unas gemas De despadeciendo Y sin costas En la portada Diario de la reina Estoy enamorado de Odín Sé que el honesto Es un amor prohibido Pero la pasión No obedece a la razón Cada vez que pienso En mi tamaño En el caballero Mi corazón rebotea Y veo las llamas Que arden en mí No puedo culpar a nadie Por esta tortura A la que deberé poner fin Una vez que la lucha termine Un amor entre una humana Y un esper Jo Ya está Esa es toda tu frase Bueno tiene sentido Odín era un esper Entonces Bueno Llevamos una hora exacta Así que Vamos a hacer una cosa Vamos a Usar una teleportita O simplemente El hechizo de teleportar Para largarnos de aquí Y en el siguiente episodio Tenemos el resto del castillo No puedo usarla Es que no quiero Es que con un guardado rápido Me quedo como súper inseguro Qué miedo la caja O sea Haciendo solo guardado rápido Y largándome Me quedo muy inseguro Hay que hemos guardado fuera Pero ¿Eso? Oh 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 Orbe de las ventiscas Orquilla áurea Cada una de estas puertas Va a ser Un Una apertura diferente Nada Sabín Enseñales cómo se hace Es que la estampilla espectral Es daño No es Daño físico Daño mágico Daño Es daño Súper gratis Va a haber cuatro puntos más Que abran las puertas Seguramente Pues hay cosas guays Así que las quiero Ah Este no es el medio Que me enseñaste Me enseñaste Es uno más guay Entonces tengo que caminar Punto a punto Eh Tienes que tirar tú antes Ah Vaya Ya sé Porque no puedo hacer teleportar Porque Claro Porque no puedes salir fuera No hay fuera Necesito más magicitas Eh Mía Prendete Leviathan Nada Lock el devorador Por aquí también habrá algo Ah pues sí Ojo Esto era Había un monstruo dentro Vaya pues no estoy curado Ojo Cuidado Dale Que teníamos mega hechizos Ahora ¿no? Santos O a ti Para que te lo voces ¿Tú también lo tienes? Sí 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 Vamos a spamear Bastante Santos Ahora Ah Me usó un pergamino Piro Vale Vale La curamos Tío ¿Cuánto de pst he hecho? Hasta luego Dame tu objeto ¿Qué tenías? Vale Vamos a dejar aquí Ahora sí Vamos a intentar volver a Piro más Más Pergamino maestro Será un Primero atacar Cuatro veces Por turno Ojo Espérate Ojo cuidado Me estoy viniendo muy arriba Ojo cuidado Lock Puedes atacar Cuatro veces Por cada turno Contando que tienes O sea ¿Cuántas veces vas a atacar Lock? Ojo Ojo A todos El pergamino maestro Ataca a todos Me encanta Bueno Nos hemos pasado El juego ya Castigadora Toma ya Es lo que pasa Cuando miras en guías Donde están los sitios guays Castigadora Castigadora ¿Qué es? Uh Es una vara Vara que toma pez Para hacer ataques críticos No tengo nadie Que use varas Vale Mmm Sí Vamos a descansar En el sitio este Y luego ya Terminaremos el resto de De Odín Espera Venga Ataca Lock No No me lo voy a ir más No Ah no quería eso tampoco Ah no me ha dejado atacar Ver atacar a Lock Hacer su magia Claro es que como llevas dos armas Ataca cuatro veces con cada una Es el mejor combo Algo aquí Vale aquí estaba esto Pues vale Lo vas a dejar justo aquí Ala Un saludo a todos Y hasta la próxima Adiós Chau Gracias.